Yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh, 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 no, 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 no Master Music, Mono Master en el beat, Luister, yeah Quiero confesarte, que no puedo parar de mirarte Verte reír es tan fascinante, no aguanto más si tengo que hablarte Voy a decirte mi amor, que tú para mí, eres todo lo que un día a Dios le pedí Te has vuelto como una obsesión, lo que siento por ti es amor Kathy y Kevin Márquez, Patrullero Meléndez, Steven Arango, Johnny Incapié y Lomón Carlos Quiero ser yo quien te robe el aliento, quiero ser yo tu primer pensamiento Darte un motivo pa' que te enamores, quiero ser yo quien te llene de flores Quiero ser yo quien te robe el aliento, quiero ser yo tu primer pensamiento Darte un motivo pa' que te enamores, quiero ser yo quien te llene de flores Voy a decirte mi amor, que tú para mí, eres todo lo que un día a Dios le pedí Te has vuelto como una obsesión, lo que siento por ti es amor Mi chiflo, Nando Farra, toca sobrinito, Chaggy DJ El esfuerzo es el triunfo, con un paso adelante, eh, eh, eh El del estilo afirmativo, Luis Terrieco Dientes de amor, quiero ser yo el primero en tu corazón Si tú eres mi vida, mi vitamina, a Dios le pido que tú seas mía Yo solo quiero ser tuyo y tú seas mía, vente conmigo a vivir la fantasía Quiero ser yo el que te dé poesía y en tu pensamiento el que tú pedías Dientes de amor, quiero ser yo el primero en tu corazón Si tú eres mi vida, mi vitamina, a Dios le pido que tú seas mía Yo solo quiero ser tuyo y tú seas mía, vente conmigo a vivir la fantasía Quiero ser yo el que te dé poesía y en tu pensamiento el que tú pedías Quiero ser yo quien te robe el aliento, quiero ser yo tu primer pensamiento Dar tu motivo pa' que te enamores, quiero ser yo quien te llene de flores Edwin Blanco Dientes de amor, quiero ser yo el primero en tu corazón Si tú eres mi vida, mi vitamina, a Dios le pido que tú seas mía Yo solo quiero ser tuyo y tú seas mía, vente conmigo a vivir la fantasía Quiero ser yo el que te dé poesía y en tu pensamiento el que tú pedías Dientes de amor, quiero ser yo el primero en tu corazón Si tú eres mi vida, mi vitamina, a Dios le pido que tú seas mía Yo solo quiero ser tuyo y tú seas mía, vente conmigo a vivir la fantasía Quiero ser yo el que te dé poesía y en tu pensamiento el que tú pedías